Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien, ya por fin se ha escuchado un rumor sobre un fichaje de Club Santos. Según información de Fernando Esquivel, personalidad en el mundo de los fichajes de Liga MX, el paraguayo Rodrigo Bogarín ha sido buscado por Santos Laguna. Se habría mandado una oferta formal y se espera su respuesta en los próximos días. Su último club fue Libertad de Paraguay, juega de media punta y llegaría como agente libre. No lo veo nada mal al jugador, pero para que se den una idea cómo es que juega Rodrigo Bogarín, dejaré una recopilación de varias jugadas del jugador, así que sin más que decir comenzamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.